Es una enseñanza clara en toda la Biblia y especialmente en el Nuevo Testamento que el cristiano camina por terreno enemigo. O dicho de otro modo, que constantemente tenemos una lucha. Huestes de maldad y de tinieblas están siempre en contra de nosotros. Y de eso queremos hablar en esta oportunidad. El enemigo nos acecha día y noche. Y el texto para considerarlo se encuentra en Job capítulo 1 y verso 7. En el cual el escritor lo expresó así. El Señor dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás respondió al Señor y dijo, ¿de recorrer la tierra y de andar por ella? Desglosemos el texto porque el desglose de los textos ayuda nuestro entendimiento y más fácil podemos centrar el significado de los versículos. Y hay cuatro partes aquí. Dios habló. El Señor dijo a Satanás. Una controversia. ¿De dónde vienes? La respuesta. Satanás respondió al Señor y dijo, una actividad de recorrer la tierra y de andar por ella. Llama nuestra atención que Dios preguntó. Ahora bien, hemos de tener bien en cuenta que no es una pregunta para informarse, sino más bien una controversia, una censura. Y es como cuando usted tiene un empleado, que es un empleado que hace lo que quiere y no anda bien, y usted le pregunta, sabiendo lo que él ha hecho, le dice, ¿dónde has estado? Así que la manera de Dios preguntar aquí es buscando una confesión de Satanás, como hizo con Adán cuando pecó. ¿Qué has hecho? O Caín cuando mató a su hermano Abel. ¿Dónde está tu hermano? Es decir, que Dios habla como si no supiera, pero es la manera bíblica o hablar de una expresión que está censurando. Y lo que el Señor le está preguntando es como si hubiese dicho, Satanás, ¿dónde has estado tentando? ¿Dónde has estado inclinando a los hombres a mentir, a robar, a matar, a la violencia, a la sodomía, a la infidelidad, al robo? ¿Dónde has estado haciendo eso? De donde aprendemos que el diablo no hace lo que él quiere, él tiene que dar cuenta. Él está bajo el ojo de Dios. Es decir, que Satanás está en cadenas. Y cuando decimos en cadena es que la providencia divina limita sus actuaciones. Él está en prisiones de oscuridad. Un día será totalmente condenado, pero todavía no ha sido condenado. Pero sí tiene cadenas. Una cadena de justicia, el juicio dado sobre él y los ángeles que pecaron, y una cadena de providencia. El ojo de Dios está sobre él. ¿Dónde ha estado? Y entonces Satanás responde como lo que él es, el príncipe de este mundo. Dice Satanás, de recorrer la tierra y de andar por ella. Habla como un jefe, como un príncipe, como el gobernador que salió a supervisar sus provincias. Por eso dice la escritura en el Nuevo Testamento, que todo el mundo está bajo el maligno. Él pasa los días espiando. Día y noche está espiándote a ti y espiándome a mí. Y tiene miles de años haciendo eso. Él espía a todas las personas. A los que viven en un choza, como a los reyes, a los gobernantes, a los príncipes. Y constantemente está tentándolo o inclinando sus corazones a ir en contra de Dios y de su evangelio. Él acecha contra ti y acecha contra mí. Eso a su vez indica que no hay un lugar en esta tierra donde pudiéramos estar libre de tentación y libre de las maquinaciones y acechanzas del maligno contra nuestras almas. Ahora, nótese que dice de andar la tierra o de recorrer la tierra y de andar por ella. El diablo no está en el cielo. Su labor es aquí en la tierra. Él fue echado del cielo y él está aquí en la tierra y está buscando hacer maldad constantemente. Entonces, siendo así que Satanás pasa los días, los minutos y las horas recorriendo la tierra y de andar por ella, inclinando los hombres a la maldad, ¿qué hacemos? Antes de responder a esto de qué hacemos, recordemos que hay un texto en Apocalipsis que dice Hay de la tierra y del mar. ¿Y por qué? Porque a Satanás le queda poco tiempo y ha aumentado su furia contra los habitantes del planeta. Así que noten usted el terrible enemigo que tenemos. Pero mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Así que al final hacemos dos cosas. Señor, gracias por tu bendita palabra y por revelarnos cómo se mueven las tinieblas y nuestros enemigos. Y te rogamos, protégenos, guárdanos, líbranos de las maquinaciones y acechanzas del mundo. Y guárdanos para el día de gloria. Amén.